Tres empresas, tres razones para confiar y las tres del Valle de Aconcagua. Con seis locales, librería comercial, entrega a su clientela todo en artículos de oficinas y escolares, tales como cuadernos, lápices, teclados, impresión y mucho más. Zapatería Coral, un andar tranquilo, con lo último en tendencia en calzado, para dama, caballero, niños y área deportiva, además de artículos de vestir. Y CECOM, la primera empresa pensada en la seguridad de sus trabajadores, calzado, vestimenta, artículos, todo en seguridad. Recuerde, tres razones para confiar. Librería comercial, zapatería Coral y CECOM.